¡Gol Buster! ¡No se ve a Booster quien quiere jugar! ¡Oh no! ¡La pelota presionó el interruptor de robot y se volvió malo! ¡Mmm! Robot Buster está haciendo que Kosci se aleje. Buster ha regresado pero no sabe a dónde se fue Kosci. ¡Pobre Buster! ¡Allí está Iggy! ¿Qué es lo que trama Robot Buster? ¡Oh no! ¡Le arroja tomates a Iggy! ¡Eso está muy mal! Cosi se molesta mucho. Robot Buster ahora se está escapando. ¡Pobre Cosi, no entiende! Mientras tanto, Terry está tocando el acordeón. ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¡Robot Buster destroza el acordeón! ¡Pobre Terry! Cosi enfrenta a Robot. ¡Eso estuvo muy mal! ¿Pero qué es esto? ¡Es Buster! ¡Hurra! Allí está el interruptor de bondad y maldad. Cosi sabe qué hacer. ¡Lo cambia! Y ahora Robot Buster es bueno de nuevo. ¡Bien hecho Cosi y Buster! Ahora Robot Buster está compensando por haber sido malo. Iggy está limpio. ¡Y el acordeón de Terry está reparado! ¡Hurra!